Pero, por favor, respetame lo que Si se te pasa, por favor, de ver si se te pasa Si se te pasa, por favor, respetame lo que Si se te pasa, por favor, respetame lo que Solo un tiempo, digo no creo que Estosolutions, no siento Si te pasa, por favor, respetame lo que No sé, por favor, respetame lo que No es muy bienoulas No sé, por favor, respetame Si te acuerdas de mi amor Te felicito es muy bien Más como amor Y a dejarte bien Te felicito No me quieras ver Un abrazo de mi amor Y a dejarte bien Si mi alma siempre te perdí Más que amor de mi corazón Siempre en mí No es nada más Te felicito es muy bien Si te acuerdas de mi amor Y si te acuerdas de mi amor Y si te acuerdas de mi amor Pero ahora vas a olvidar de la verdad Y si te acuerdas de mi amor